Hoy vamos a homenajear a los combatientes cubanos, aunque no estaban integrados en las brigadas internacionales. Eran voluntarios internacionales. Aquí en Los Llanos fallecieron, me imagino que luego lo contará, fallecieron un capitán y un teniente de dos compañías de la 101 Brigada, que llevaba a Pablo a Mateo Merino, que luego tuvo una evolución muy grande en el ejército popular republicano. Y fallecieron aquí justo en los primeros días, en los ataques y los contraataques a Los Llanos, que fue un punto de combate muy grande a lo largo de toda la batalla. Estamos en Los Llanos, este es posiblemente el primer lugar donde se combatió en la batalla de Brunete, que a su vez es la primera gran ofensiva del ejército popular que había sido creado pocos meses antes, en el invierno, en el paso de año del 36 al 37, en los primeros meses del 37 se crean las diez primeras divisiones del ejército popular. Proporcionalmente a su población, Cuba es el país que más voluntarios aporta a la lucha en España. El país que más voluntarios en volumen total aporta es Francia, lógicamente, por la distancia y por el tamaño del país, pero proporcionalmente a su población global, el país que más voluntarios aporta es Cuba. Según el libro Voluntarios Cubanos en la Guerra de España, del 36 al 39, alrededor de 1200, o sea, era la cifra que manejan ahí de voluntarios cubanos. Es verdad que hay muchos anónimos, héroes anónimos que perdieron la vida, hay otros participantes que son más reconocidos que de renombre, pero lo que sí no hay duda es que el valor y la solidaridad y el internacionalismo proletario mostrado por muchos jóvenes que dieron su vida o que arriesgaron su vida en ese momento para apoyar a la causa republicana, se guarda en la memoria de todos nosotros. Dentro de esos combatientes cubanos, el 18 de julio se destaca uno especialmente, que es en los combates por impedir que el ejército franquista suba desde aquellas peñas, que venga para acá, y es el capitán Valdés Cofiño, que es otro que nos, gracias al relato de Pedro Mateo Merino, conocemos, porque si no son combatientes, son personas que hubieran quedado más en el anonimato como tantos otros nombres que no han llegado de la misma manera. Solo hacía 40 años que Cuba había sido española, hacía 40 años de lo que no sé cómo llamáis en Cuba, pero aquí llamamos la guerra de Cuba. Hacía 40 años que había sido perdida de manos españolas, independizada de algún modo, pero en los años 30 Cuba era una dictadura, estaba dominada por el poder americano, o sea, Cuba era prácticamente una colonia de Estados Unidos. Entonces, cuando está ya la guerra en España, muchos cubanos se identifican con la defensa de la república y el enfrentamiento al fascismo. En 1999, con el 40 aniversario, o sea, 40 años del triunfo de la revolución, se decide agrupar a los sobrevivientes de esas brigadas internacionalistas que fueron desde Cuba, que vinieron desde Cuba a España en lugar a luchar, donde se tomaron testimonios de esos que estaban vivos en ese momento, y se logró un poco hacer honor al sacrificio y a la epopeya de ese momento. Y mencionar también que entre las unidades del ejército popular que combatieron en la batalla Brunete, la primera brigada de Lister, la primera brigada mixta que estaba integrada en la 11 división de Lister, la mandaba un cubano, que era Alberto Sánchez, un jefe militar también, por lo que cuentan, brillante y muy joven. O sea, tenemos una serie de combatientes muy conocidos, muy destacados, tanto por sus cualidades militares como por sus características personales y políticas, claramente que vinieron de Cuba, que son Alberto Sánchez, Policarpo Candón, Montalbán y Cofiño. Y hay, fundamentalmente, por dividirlos así de una forma clara, tres tipos de voluntarios, tres tipos de personas que vienen a combatir a España. Por un lado, los exiliados, personas que habían sido expulsadas de Cuba por la dictadura y que vinieron a España porque algunos incluso ya estaban en España, como en el caso de Pablo de la Torriente o de Policarpo Candón, que ya estaban en España antes de estallar la guerra y se unieron al ejército republicano. La mayoría de estas personas, de estos voluntarios, se integran en brigadas españolas normales, se integran en columnas, se integran en las primeras unidades, en las primeras unidades de milicianos y luego pasan al ejército popular a unidades normales. Luego está la emigración cubana que había surgido en los años 20-30 por necesidades económicas que estaba distribuida por el mundo, igual que el exilio, y que deciden venir a España. Y finalmente hay gente que viene de Cuba a luchar a España. Esos tienen más dificultades, es difícil salir de Cuba para venir a España porque no deja la dictadura, pero son parte de la oposición que estaba en Cuba que vienen a luchar a España. La historia de nuestro país se caracterizó por recibir ayuda de muchos países. O sea, en la guerra de la independencia, Cuba recibió combatientes hasta de China, de África, de Estados Unidos, América Latina, de España, que creían en la independencia de Cuba. Y la mejor forma de Cuba pagar esa deuda con la humanidad ha sido el internacionalismo. No solamente desde el punto de vista militar, sino también desde el punto de vista médico, político, diplomático, social. Y se puso a manifiesto, aun cuando la revolución cubana no había triunfado en 1936. Por eso me parece que si hubiese tenido lugar después del 59, hubieran venido muchos más cubanos a luchar a la guerra contra el fascismo en España. Que tiene una trascendencia muy importante, ¿no? Recordar esto en el contexto actual. El fascismo y las corrientes que representan nunca van a dejar de existir, lamentablemente. Y ahí es donde los revolucionarios como Pablo de la Torriente de Bravo y como el resto de los cubanos, franceses, españoles y otros internacionalistas que dieron su vida en esa guerra, hay que recordarlo. O sea, para que su muerte no haya sido en vano. Tenemos que conectar esto con la derrota de Sudáfrica en Angola. Tenemos que conectar esto con tantas otras acciones internacionalistas del pueblo, del gobierno y del ejército cubano. Claramente. También tienen su versión civil en las brigadas médicas que están en todos los países con pueblos que quieren superar su dependencia y que quieren superar el subdesarrollo y que quieren tener gobiernos que permitan la mejora de la vida y el desarrollo y el apropiarse de sus propios recursos y ser soberanos. Ahí están los elementos de la solidaridad cubana con médicos, con profesores, con técnicos. Yo lo viví, me acuerdo, con la revolución nicaragüense, el aporte cubano claro. Y eso no ha parado en todos estos años. O sea, que es muy justo reconocer el enorme esfuerzo del pueblo cubano en la solidaridad internacionalista. Trasladarle siempre el mensaje de solidaridad desde nuestro país a pesar de las dificultades económicas pero que la revolución cubana se mantiene firme en sus principios, en sus valores, en sus ideales que fueron los mismos ideales que hicieron que esos brigadistas cubanos vinieran a combatir en la guerra contra el fascismo y que se mantienen intactos a pesar de las amenazas y de las sanciones del imperialismo yanqui. Y como siempre decimos, patrio muerte, venceros.